¡Gente, estamos acá en el evento de San Marcos! Con los jefes, con los jefes, hermano. Con los jefes, con los jefes, tío. ¿Cómo lo está pasando? Bien, bien, todo bien. Vámonos, te invito a toda la gente, hermano. ¿Cómo te sientes en Perú por primera vez? De local. De local. ¿Has estado comiendo rico también? De 10, sí, sí, sí. Muy rica comida ahí acá. Mano, la gente... Y también hay buenos cuerpos, por eso. ¡Ay, ya! Lo ha pasado bien, lo ha pasado bien. Mano, ¿qué tal? Que esperativa de acá a todo el evento. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo crees que salga? De 10, yo creo que sí, va a salir todo bien. Mano, vamos acá a disfrutar tu tema, a vacilar con toda la gente, en serio. Y pasar el evento con la gente, es lo más importante de todo. Bienvenido a Perú otra vez más, mamá. No sé qué estás vacilando, pero bienvenido a Perú. Un gusto. Un gusto, hermano. Los jefes con los jefes. Los jefes con los jefes, ya saben, ya. Vayan a seguir a Sarambá en todas las redes. Los jefes con los jefes o no? Un saludo ahí para abajo, yo te dirás, amigo, por la oportunidad, vas a ver. A ver, pará. ¿Dónde están todos los terroristas de Perú? ¿Dónde están los terroristas? Van arriba de todos los terroristas, quiero. Van arriba de todos los terroristas. Así girás a mierda. No me necesitas, no me necesitas, como ves a hacer... ¡Gracias! 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 Los billetes están en el banco, la cuenta internacional y la pistola encima, sos un criminal. Los presos quieren, hay de ti, que no es barato, va a salir de tanto negocio, es normal. Quieren escondir en la perca, que están en el estilo y la tenemos haciendo tiras, la pasta, los carros, la droga. Tranquilito que la cosa no salió bien apurado, ya pasaron los chavalos y ahora estoy más esperado. Si no es que pasa el de luce y hay que bajar por tu mano, siempre fue bonito lo que te movió y me he adoptado. Hasta acá no ser yo, si quieren estar en mi lugar, el único que cambia nos toquen debajo. Nos llenamos la mesa de roce, la mafia no desconocer, hija del jefe de Calle Solicé. Que me quita lo bailaba, y lo vi que la pasé. Los pituitos que me dieron son los que yo rechazo, pero gire por quizás que no van a ser hacer nacer. Me copiaron los mayores, me copiaron los abuelos, decido que era aburrido y todo tiene mi flow. Me copiaron los pedazos, me copiaré de paso. Me copiaron los nacidos, nadie tiene mi flow. Me copiaron los mayores, me copiaron los delos, decido que era aburrido y todo tiene mi flow. Me copiaron los pedazos, también lo puede pasar. Me copiaron los nacidos, nadie tiene mi flow. Me compiaron los mayores, me copiaron los abuelos. Me copiaron losächstes, nadie tiene mi flow. Me copiaron los mujeres, nadie tiene mi flow. Me copiaron los dos años, nadie tiene mi flow. Música Se ha pensado que va a dormir adicto, adentro del comito, sin nada apurado, pero nadie que jugó a la psicóloga, el veredicto malo. Hoy no hay que buscar prenda y me piden voto, me presento en un achero guía de copiloto. Hoy estoy en el home, mañana puede que en Miami, y te lo quiero dar a votar. Hoy no hay que buscar prenda y me piden voto, me presento en un achero guía de copiloto. Hoy estoy en el home, mañana puede que en Miami, ni que no tira a votar, aunque también me voy a poner, los mandad privados con mil letras, por favor de mis cosas, para la palanca, para la oligua, la policía es coloriza, la policía falta, guatile a la nariz es pala, de las perióditas de la madurez, se hace y le eche para todas esas caronas, de San Martín, y de San Sarayan, este fuego no con que esperan, en tu lado de la historia, y yo tengo ese títulos para fin de acaso, con los cielos, y los demonios de cadena, no hacen dar bravo, y está equivocado, fijate que es del pegado, Termino siendo brava pero tener fama no significa ser el mercado Si dejo pegado el tercero es un poco y sin costado Dicen que jugar al terceroaro necesito un beso Y los árboles tirando a tu mujer Si me paro y pito tu cara Me saco el pantil, le dejo los tacos Por mi paro, el barrio piloto, no lo he escapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!